ya la acusación formal ha sido revelada todo el mundo le está leyendo en inglés yo voy a tratar de compartir con ustedes mi gente de habla hispana alrededor del mundo de qué es lo que han acusado a pedir vamos el mambo actualizaciones están yo voy a tomarlo desde mbc news porque están actualizando por minutos por minutos yo voy a ir cada actualización tratando de traducir se la lo mejor que yo pueda y en este caso pediría sido acusado de tráfico x no puedo decir la palabra esa no vaya a ser que me me desmoneticen el vídeo y extorsión esto es lo que hay que saber sobre el arresto de cons el magnífico de la música john diddy cons fue arrestado ayer en el hotel park hyatt en la 57 en new york city en manhattan dijo su representante en una acusación federal revelada hoy cons fue acusado de crimen un abogado de cons dijo hay que planea sea que planea declararse inocente y que luchará contra esto con toda su energía dice también cons ha enfrentado una ola de demandas una tan reciente como la semana pasada acusándolo de agresión x y mala conducta en el último año él ha negado cualquier irregularidad señores entonces aquí tenemos las actualizaciones una por una yo voy a tratar de leerla porque viven viven actualizando mira llegó una nueva yo voy a empezar desde esta porque la que llegó ahora y la que llegó antes de no estaba cuando yo estaba en mi traducción así que voy a empezar aquí desde esta primera actualización los fiscales afirman que los actos delictivos se remontan a 2008 dice david k la acusación formal de tres cargos contra cons incluyen presuntos actos delictivos que se remontan a 16 años según los documentos judiciales el cargo de crimen organizado abarca los actos presuntamente cometidos por el acusado a partir de 2008 mientras que el tráfico x y el transporte para ejercer la prosti comenzaron en 2009 según muestran los documentos judiciales con cambió su nombre público y se y su personalidad a diri en 2005 eliminando la p de pedir oigan esta vaina miren la la próxima actualización mil botellas de aceite para bebés y lubricantes confiscados enredadas en casa de con ustedes recuerdan cuando hicieron la redada en marzo oye lo que encontraron mil botellas de aceite para bebés baby hoyos señores y lubricantes coño pero era un almacén de diablo dice la actualización los agentes federal federales federales allanaron las casas de cons en miami los ángeles en marzo y se llevaron suministro presuntamente utilizados en agresiones x según muestran los documentos judiciales en el momento de las heredadas los funcionarios federales sólo dijeron que ejecutaron acciones de aplicación de la ley en nueva york como parte de una investigación en curso junto con equipos en los ángeles y miami en documentos judiciales hechos públicos hoy los funcionarios del gobierno revelaron que se llevaron suministro que con presuntamente se utilizó en las agresiones x de las fiestas de loquera vamos a ponerlo así porque el término que usan es frico frico viene siendo una fiesta de loquera los agentes incautaron varios suministros de las loqueras incluidos narcóticos y más de mil botellas de aceite para bebés y lubricante oye 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 esto esto y cuño diablo tiri seguimos el imperio empresarial de cons es clave para los crímenes dicen los fiscales en el apogeo de su poder cons era más que un simple músico controlaba un vasto imperio empresarial que incluía sellos discográficos y marcas de alcohol y ropa que lo convirtieron en multimillonario ahora los fiscales alegan que la empresa comercial de cons era un componente clave de su empresa criminal el magnate utilizó sus negocios y a varios de sus empleados para llevar a cabo facilitar y encubrir sus abusos y x comercial según la acusación presentada esta mañana esos empleados incluidos el personal de seguridad el personal doméstico los asistentes personales y los supervisores de alto rango y otros asociados cercanos actuaron como intermediarios de cons y su consulta fue facilitada y asistida por el control de cons del negocio de cons agregaron los fiscales esto se jodió esto se jodió los fiscales federales buscan incautar activos ahí mi madre el gobierno de eeuu busca recuperar importantes activos financieros del famoso magnate de la música a través de este proceso según revelaron documentos judiciales con podría ser responsable de todas y cada una de las propiedades reales y personales y una suma de dinero indeterminada involucrada en estos presuntos delitos según la acusación el documento judicial no enumera específicamente ningún activo o cantidad de dinero que se buscaría quitarle a con los fiscales afirman que las los estupefacientes vamos a decirlo así alimentaban los fricos o las loqueras que duraban días y que se utilizaban vídeo para garantizar obediencia los fiscales afirmaron que los abusos equis supuestamente dirigido por cons estaban alimentados por estupefacientes y que a menudo duraban días seguidos las autoridades afirmaron que se inyectaban a las víctimas estupefacientes para controlarlos durante largos periodos de tiempo y que los participantes normalmente tenían que recibir líquidos intravenosos para recuperarse del esfuerzo físico y una vez que las víctimas eran atraídas a esta órbita se las obligaba a seguir las órdenes del sospechoso afirmaron los fiscales cons utilizaba las grabaciones delicadas embarazosas e incriminatorias que hacía durante los fricos o las loqueras como garantía para garantizar la obediencia y el silencio continuo de las víctimas según los documentos judiciales se jodió esta vaina las loqueras de cons acusado de forzar y grabar actos x bueno ya lo demás eso más o menos lo sabemos pero le voy a poner un videito aquí de el presidente o el ceo de tmz uno de los portales que yo utilizo para averiguar qué está pasando en el mundo del entretenimiento donde él narra y dice los cargos y sus raíces sus ramas porque él está siendo acusado en tres cargos pero cada cargo tiene una rama esto se jodió vamos a poner el ceo de tmz mz y 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 narcotics offenses, kidnapping, arson, bribery, and obstruction of justice. The complaint, the indictment mentions the now notorious Greek authorities calling them, and this is the words from the indictment, elaborate and produced sex performances that Combs arranged, directed, masturbated during, and often electronically recorded. It talks about luring women, Combs luring women into his orbit under the pretense of a romantic relationship, and then using force, threats of force, and coercion to cause these victims to engage in extended sex acts with male commercial sex workers. There is more. After these freak-offs, the indictment says that Combs and the victims actually received IV fluids to recover from what they call physical exertion and drug use. As for the kidnapping allegations, unclear what they are, they just reference them, as to arson and several other crimes, but they say they were committed in California. Now, as for drug use, the indictment says there was an intent to distribute narcotics, which include cocaine, oxycodone, Xanax, GHB, which is the date rape drug, MDMA, and ketamine. It goes on to say that during the reigns of his homes in Beverly Hills in Miami, they found 1,000 bottles of baby oil and lubricant, suggesting this was part of the freak-offs. They also found three AR-15s with D-Face serial numbers and drum magnets. There is also a clear reference to the Cassie video, the video where Diddy brutalized Cassie at the Century City Hotel. They talk about assaulting a woman by striking, punching, dragging her in March of 2000. Se jodió, se jodió, oye esa vaina, hasta 3 AK, no, AK no, R, R, qué sé yo, qué 15, de esas que usan los que viven matando grupos de gente, AR-15, AR-15. Defaced, defaced, defaced quiere decir que el número del arma de fuego se lo borraron para que no pudieran ser rastreados y eso es un crimen federal y no estamos hablando de una pistolita, estamos hablando de un arma de fuego de destrucción masiva, señores. Cuando un arma de fuego es automática así, es considerada un arma de destrucción masiva. Y oye esa vaina, a las víctimas después de las loqueras, tenían que ponerle suero, señores, intravenoso, para recuperarse. Diablo, en mi vida, miren que yo viví mi vida loca en los 85 por ahí, en el cual uno se iba para la discoteca, bebía coña, champaña, cerveza, y fumaba y hacía, pero a nivel de tener que ponerse un suero, yo recuerdo haber tenido resaca y uno tenía que comerse una sopita al otro día, pero un suero para recuperarse de varios días de X violento, salvaje, para este tigre simplemente déjame ver si se puede decir esa palabra, yo no sé si la puedo decir en YouTube, para él complacerse, vamos a ponerlo así, para él tocarse, para él acariciarse mientras grababa esa vaina, oye, pero el dinero te puso tan perverso, mi hermano. O era que tú eras así y el dinero simplemente te facilitó el tú poder vivirlo. Diablo, Dios perdóname, Señor, pero mira, coño, diri, te jodiste. Y tengo un videíto ahí que me mandó un pana, donde se ven los hijos de diri saliendo de la corte después de la acusación formal. Y entraron todito bien, paradito, con el pechito abierto, y salieron cabizbajos todito. Déjame ver si yo puedo colocarlo aquí, para que ustedes vean esta vaina, señores. Esto se jodió. No hay para nadie. Ah, sí, lo puedo. Déjame mandarlo. Déjame mandarlo a la computadora, para yo ponérselo aquí, para mi gente de habla hispana, alrededor del mundo. Aquí estamos, déjame prender el Bluetooth, y vamos a mandarlo para la computadora, ese videíto, y vamos a tratar de ponerlo aquí, en pantalla. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Míralo aquí. Oye, los hijos entrando a la corte. Saliendo, bebé. Bebé. Salieron con el moco para abajo. Esto se jodió. Bueno, señores, como yo les dije en mi primer video, como yo cubrí este caso desde marzo, yo sé que el algoritmo se me cayó, y no lo van a ver tanta gente como lo ven en inglés, pero yo tengo que informarle, aunque lo vean 100 gente. Así que seguimos, dándole seguimiento a este acontecimiento, pero esto no se sabe dónde vaya a parar. Este caso es más grande que el de R. Kelly. O sea que P. Diddy, si lo encuentran culpable de todas estas acusaciones, le van a pagar el agua y la luz, señores. Y jamás sabremos de él, y hasta la familia entera quedará en desgracia. Así que me despido. Yo soy Mike de Don para The Heist Podcast. One love.